Ciencia, salud, tecnología, familia, éxito, todo esto lo puedes tener en Actix. Únete sin miedo al éxito, transforma tu vida. Desde el paradisiaco Cancún, México, este viernes 9 de julio, en punto de las 10 de la mañana, hora Ciudad de México, yo, Guadalupe del Toro, te daré la fórmula para que lo logres. El mundo cambió, no puedes quedarte estático, ni sobrevivir exitosamente en esquemas del pasado. Con Actix no hay límites. Actix, ciencia en epigenética, que cuida tu salud y te hace ser la mejor versión de ti. Sin importar tu edad, resultados comprobados científicamente lo demuestran. Como yo, ponte a prueba, revitaliza tu salud y economía.